el país va a seguir siendo en este proceso de desoperación el país se va a seguir carcomiendo y más cuando existe esta imagen de una falsa recuperación entonces la realidad es que el país se va a seguir pudriendo la realidad es que eso se garantiza de que sigue así mientras se le siga vistiendo democracia a través de los procesos electorales hay que entender que nosotros como yo siempre he colocado vivimos bajo un régimen socialista la izquierda carnívora ejerciendo gobierno y la izquierda vegetariana ejerciendo oposición trabajan juntos así desde el inicio entonces cada una de estas situaciones van a continuar antes que la sociedad, el país termine de entender que todo, ese todo, es lo que hay que desconocer y rechazar a todo, ese todo lamentablemente nosotros llegamos a una encrucijada donde se abusó tanto de la democracia que es inviable vuelta democrática para poder restaurar algún tipo de principio para Venezuela medianamente serio y menos en el marco del liderito ridículo este que llaman constitución del 99 entonces, si nosotros no terminamos de comprender la realidad de lo que se está viviendo en el país más allá de la organización criminal entender el daño increíble que se ha sometido a la población en el proceso ideológico nunca vamos a poder soltar esto y darle avance a la reconstrucción de Venezuela para entenderlo hay que comprender que se abusó de la palabra democracia y eso ya no existe y eso ya no existe